Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 y 14 Bienvenidos este día, guerreros de oración, orando en todo tiempo, unidos en el Espíritu, orando en el Espíritu desde cualquier lugar de la tierra. El Señor Dios Todopoderoso está dispuesto a darnos lo que necesitamos conforme a su perfecta voluntad. Solamente pidámoslo, creyendo, orando, creyendo que Él tiene todo el poder y la autoridad y el gobierno, que Él es el dueño de la vida y de la muerte, que Él es el creador del cielo y de la tierra, y que en Él está el mando y el señorío de todas las cosas. Por eso hoy, todo lo que respira, alaba al Señor. Así que creamos al Señor que lo que estamos pidiendo, Él lo hace, y sigamos confiando y creyendo en Él, porque Él nos ha dado también la autoridad. Yo te invito ahí donde estás para que oremos juntos, y si tienes una necesidad, y si estás orando por algo, podamos creer que Dios lo está haciendo y lo hará. Y yo quiero orar por ti esta mañana, si tú te sientes atormentado o atormentada, vamos a orar específicamente para que toda oscuridad te suelte y la luz del Señor te muestre y te ilumine y te vivifique en esta mañana, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que yo te invito para que oremos, dobla tus rodillas ahí donde estás, y recuerda que es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Y Señor, oramos este día, declarando poderoso Señor Dios de los ejércitos, que Tú eres grande y soberano, y que nada hay imposible para Ti. Hoy nos ponemos de acuerdo Señor, declarando que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, y que el enemigo no nos puede tocar. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y en la unción del Espíritu Santo, ahora mismo llevo tu mente cautiva a la obediencia a Jesucristo. Someto tus pensamientos al poder del Espíritu Santo de Dios. Todo pensamiento negativo, oscuro, de muerte, de enfermedad, cualquier obra de las tinieblas que te quiera hacer daño en esta hora, lo anulamos por la sangre del Cordero. Anulamos todo lo que no es de Dios sobre tu vida, y declaramos la unción fresca del Espíritu Santo de Dios, porque hay poder en la sangre de Cristo. Te bendigo donde quieras que estés, junto con tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz miércoles.